Filtrada la lista de concursantes de supervivientes y sus sueldos. Esto es lo que cobrarán los concursantes de la nueva edición de supervivientes. Telecinco ya ha iniciado la promoción de la próxima edición de supervivientes. Pese a que la cadena va confirmando a sus concursantes con cuentagotas, uno cada día, la lista definitiva de concursantes que participarán en esta nueva edición fue filtrada hace semanas, coincidiendo en ellas todos los nombres que Telecinco ha confirmado hasta el momento. Además, por si esto fuera poco, ya se conoce el sueldo que percibirán algunos de los concursantes mejor pagados de esta edición. Esto es lo que cobrarán los concursantes de supervivientes 2018. Según publica el diario AS, una de las concursantes mejor pagadas de esta edición sería María la Piedra, que recibirá unos 8.000 euros por cada semana que permanezca en la isla. La Piedra, pese a haber sido confirmada el año pasado como la primera concursante de esta edición, ha aumentado notablemente su caché tras confirmarse su relación extramatrimonial con el colaborador Gustavo González. Sin embargo, hay concursantes que superarían el caché semanal de María la Piedra, como es el caso, por ejemplo, de Maite Zaldívar, que se embolsará 10.000 euros semanales, al igual que Raquel Mosquera. De momento, el mejor pagado sería el cantante Francisco, que podría cobrar hasta 12.000 euros por semana en la isla. El caché del resto de concursantes, como Alberto Isla, Sofía Suezkun, Adrián Rodríguez o el maestro Joao, podrían cobrar entre 4.000 y 6.000 euros a la semana, dependiendo del caché de cada uno de ellos. Los concursantes que quedan por confirmar. De la lista filtrada hace semanas de los concursantes oficiales de Almohadilla Supervivientes 2018. Todavía quedan algunos por confirmar, como es el caso por ejemplo de Alberto Isla, actual pareja y padre del hijo de Isa Pantoja, Charo Vega, Alejandro Albala o Charo Vega. La intensa promoción que está haciendo Telecinco de su nuevo Riala Tichou hace sospechar que podría llegar antes de lo previsto debido a la ausencia, este año, de gran hermano VIP, que podría llegar en otoño sustituyendo a la edición de Anónimos del popular Riala Tichou de Convivencia. Esta nueva edición de Supervivientes promete mostrarnos, hasta el momento, la cara más desconocida de algunos de los personajes de la actualidad del corazón, como es el caso de María la Piedra que ha sido, sin duda, una de las grandes protagonistas del mundo del corazón en estos últimos meses. Seguiremos muy atentos a todas las novedades. ¡Gracias!